Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ledeando Personajes En mi canal estamos con el Sacerdote Disciplina a puntito De subirlo a nivel 57, llevo un rato ya en cola porque digo voy a esperarme Y a ver si salta y meto una BG Pero, pero es bastante tarde, son las 4 y media de la tarde Porque ayer estuve un poco viciado lo que viene siendo el League of Legends Y como veis llevo unos 20 minutos de cola, falta un tanque y bueno Pues puede saltar o no puede saltar, si salta, sé cuando llevamos 10 minutos más o menos Pues lo que hago es que alargo el vídeo un poco más Y hacemos una mazmorra y de esa manera subimos pues ya a nivel 58 Entre alguna misión que me dé tiempo a hacer y tal Pues supongo que, y la mazmorra creo que no da la tiempo Vamos a subir un poquito el volumen, ahí está Y nada, comentaros cositas, comentaros cositas Que sepáis que Orden Inmortal vuelve Vamos a empezar a raidear con Orden Inmortal dentro de muy poco Los streaming pues ya dejaré de raidear con Dragones de Cryptia No se lo he contado todavía, si lo ven no creo que vean este vídeo Antes de que hable con ellos porque mi intención es hablarlo hoy Hoy por la tarde o cualquier historia Pero bueno, comentar eso Que, bueno, primero, ¿dónde está esto? Aquí está Comentar que vamos a darle caña al tema de Ciudad de la Alfa Infernal Debido a que tenemos que seguir practicando un poco ¿Había que venir aquí o dónde había que venir? No me acuerdo, es que me he tirado Sí, creo que había que venir aquí Lo que pasa es que ha salido un maldito mago Y se habrá cargado todo Así que habrá que esperar un poco aquí Pues eso, ya sabéis que el rumor De que a lo mejor, a lo mejor Legión sale en junio Con el tema de la película y todo esto Ya sea el preparche o Legión en sí Está cobrando bastante fuerza Es verdad que la fecha máxima es en septiembre Perdónad Pero, pero las fechas máximas son siempre ¿Cómo decirlo? Fechas muy, muy lejanas Las cuales se ponen ellos para no pillarse los dedos ¿Vale? Porque es como una fecha de... ¿Vale? Por si pasa cualquier tipo de incidencia A la hora de hacer el juego O de lanzamiento o cualquier historia Pues tener ahí unos cuantos meses De... ¿Cómo se dice? De... No me sale Pero bueno, sí Tener unos cuantos meses Espaciados, por así decirlo Para que si ocurre cualquier historia Pues no te llegue... No te pille el toro Y no salga el juego, ¿no? Entonces seguramente el juego salga antes Salga antes de septiembre Como digo, está cobrando bastante fuerza El tema de... De... De junio Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues Orden Inmortal Evidentemente ha hecho una serie de fichajes Para Legión Porque nunca se sabe tan poco Aparte de que íbamos cortito de Rooster Por el tema de que estamos en un servidor No muy poblado El Exo de Armina Onda Pues siempre Se intenta buscar gente nueva Que sea evidentemente buena Que tenga un perfil de buen jugador Y todas estas cosillas Que ya he comentado muchas veces Por cierto, esto... No va a saltar la cola Y encima aquí, ¿sabes? En esta misión vamos a perder el tiempo Porque no habrá que hacer nada más, ¿no? A ver si yo estaba aquí haciendo el idiota yo No habrá que coger un objeto No me lo puedo creer No A ver No Wow, pero no ha dado 24.000 de experiencia A él, en la tontería ¿No había que coger aquí algo? A ver, antes de seguir con la historia esta Eh... A ver Mata... A virar el Bill Y con... No, tenemos que matar aquí a un pavo Que... Joder, qué mala suerte de verdad, ¿eh? Mira que está esperando Digo, venga, me voy a poner ahora a grabar Pues justo ha tenido que ser Cuando ha venido aquí un pavo A limpiar todo esto Bueno, lo que estaba diciendo Que evidentemente tenemos que volver a juntarnos Para que la raid vaya cogiendo otra vez Mecánicas de raidear juntos Eh... Probar a la gente nueva Equipar a la gente nueva Aunque eso es lo de menos Porque realmente Cuando llegues a Legión Cuando estés al nivel 110 El equipo que tenías en la raid mítica No te va a servir Pero bueno Lo importante es eso Pillar teamplay Toda la raid Para que todo el mundo se vaya acostumbrando A mecánicas y tal Y que bueno Que sepáis que vais a seguir viendo Ciudadela del Fuego Infernal Porque es lo único que hay de PV ahora mismo Pero lo que vamos a hacer es Farmear la montura de Archimonde en Mítico Esto no significa que vamos a llegar a Archimonde Y lo vamos a matar en Mítico Ni mucho menos Es más, la primera semana Al haber gente nueva Que no sé cuánta gente nueva habrá Pues es muy posible Que se ande huipeando un poquito Ya me está tocando la moral esta misión Me está tocando la moral ¿Por qué? Porque vaya tela Perdonad por este pequeño corte Pero he parado el cronómetro Porque me está dando mucha rabia Que no saliera el NPC Que era este Viral Elvil Estaba corriendo el tiempo Y al final no nos iba a dar tiempo A prácticamente nada En el capítulo de hoy Así que le he pegado ahí un pequeño Me he parado He estado limpiando un poco la cueva He matado unos cuantos pichillos Por si veis que la barra de experiencia Ha subido Yo prefiero esperarme Para que no se nos siguiera yendo El tema de los minutos De esa manera tan estúpida Así que lo que os estaba comentando Que Orden Inmortal vuelve Que vamos a volver a raidear Vamos a estar todo el rooster Todo el rooster Que matamos a Chimonde Mítico Supongo que habrá Bueno creo que había dos personas Creo que dos personas son las que no van a estar Dos nada más Va a llegar Va a llegar gente nueva Por lo tanto Pues eso Evidentemente A ver Lo que está diciendo Lo vamos a llegar a Chimonde Y lo vamos a matar a la primera Seguramente haya que huitear Bastante ¿Por qué? Pues porque hace meses Que no jugamos juntos Hace meses Que no vamos a Chimonde Que no vamos a Manoroth Que no vamos a ninguna A ninguna raid Y primero habrá que Habrá que coger la mecánica de nuevo De A ver No va a ser como cuando vas A un boss por primera vez Ni mucho menos Pero si es verdad que en bosses como Manoroth O Archimonde en Mítico Seguramente al principio Huitearemos un poquito Por el tema de que hay que volver a Hay que volver a acostumbrarse ¿No? A esos boss Y a hacerlos Pero bueno A ver si No sé A ver si nos tocara Si nos tocase el tema De la Montura Para Para antes de que salga De que salga Legión Ya sabéis que no es una montura Que me guste en exceso La verdad es que me da Más o menos igual Lo que pasa es que bueno Tenerla pues siempre mola Porque es como tener el Invencible Es una montura Que una vez salga Una vez salga Legión El ratio de drop Lo van a bajar Se va a quedar Pues eso En un 1% Y ya evidentemente No se va a poder farmear Como se puede farmear ahora ¿No? Si tiene una guild que tire Archimonde en Mítico Entonces Si me lo llevo Guay Me va a hacer Ilusión Porque va a ser una montura Rara Que en fin Que muy poca gente tiene Porque ya sabéis que Bueno ya sabéis Si no sabéis ya lo digo yo Sale solamente una montura Por kill de Archimonde en Mítico Evidentemente Archimonde en Mítico No es un boss Que tú te lo puedas farmear Así como así No es un boss que digas Voy a matar a Archimonde en Mítico Cuesta Cuesta Es cierto que con el equipo Que tenemos ahora mismo A la que cojamos un poquito De De dinámica Y empecemos a hacerlo otra vez Los tries a Archimonde Y lo tengamos Ya visto Como pasó Cuando hicimos el kill Pues va a ser mucho más fácil Porque ahora mismo ya Nosotros cuando hicimos el kill No teníamos Mejora de objetos Bueno si que teníamos Mejora de objetos Pero muy poca Porque nosotros lo tiramos Nosotros dejamos al boss Al 4% Si no recuerdo mal La semana antes De que implementaran El tema de mejorar los objetos Implementaron eso Mejoramos Alguna gente Mejoró el equipo Yo por ejemplo No mejoré nada Creo que mejoré dos piezas Nada más Hubo gente que mejoró algo más Mejoró a lo mejor Cuatro piezas o así Y entonces el boss Cayó Y además cayó En un trade Bastante Bastante limpio Y haciendo bastante strike Que se quedaba A poquita vida el boss Entonces claro Ahora que estamos todos Con el anillo 795 Menos yo Me lo tengo que mejorar A ver si le doy caña Hoy Hago un archimonde O lo que sea Y me lo mejoro A lo mejor hago un vídeo De como mejorar el anillo Como conseguirlo Para toda aquella gente Que sea muy nueva Y no tenga No tenga idea Sobre el tema Pero ahora evidentemente Con el anillo Con todas las mejoras Que hay Y todo esto Pues estamos a nivel 57 Nos falta un nivel Que puta de que nos salte Una maldita mazmorra De verdad Pues evidentemente Va a ser Mucho 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 más fácil Pero muchísimo Entonces bueno A la que le pillamos La mecánica Pues vamos a empezar A farmear monturas No me preguntéis No lo sé O sea no Vender ruse Archimonde No lo vamos a hacer No lo creo No creo Si lo hiciéramos Ya os enteraréis En el directo O si no En el En el directo resubido Y ya os lo diré yo Por twitter O cualquier historia Pero evidentemente En principio Archimonde en mítico No lo vamos a rusear Porque es un boss Muy complicado Y llevar a una persona Carrileándola Pues es prácticamente Imposible Prácticamente imposible Aparte que Que la montura La queremos nosotros Porque nosotros La hemos matado Solamente una vez Por lo tanto Solo hay una persona Que tiene la montura Y se va a tratar Pues eso De conseguir De conseguir monturitas Para Para la gente De la guild Hasta que salga Legión Que veremos a ver Cuando sale Yo sinceramente Me estoy empezando A creer lo de Lo de junio Estoy empezando a creer Porque Porque tiene un poco De sentido Tiene un poco de sentido Con el tema de la película Está bastante bien Porque luego sacan La película Sacan la película Y tienes un hype enorme Pero enorme Porque claro Yo me acuerdo Que cuando fui ¿Qué película fui a ver? Ah La de Star Wars El despertar de la fuerza Pusieron el trailer De 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 la película De Warcraft El origen Y claro Te veías a la gente Un poco flipando En el cine Porque no sé En que coño era No tenían ni puñetera idea De lo que era aquello Y te pones así A mirar a la gente Que tenías a tu alrededor En el cine Y eran caras de Caras de asombro Como diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Entonces Evidentemente Cuando salga la película Y cuando se le dé más bombo Y todo esto Va a resultar Que eso va a ser una publicidad Enorme Enorme Para el videojuego Y va a haber gente Que simplemente Por haber visto la película Y decir Hostia Que guapo Pues va a buscar World of Warcraft Eso va a ser así Entonces tiene mucho más sentido También A pesar de que junio No es un mes demasiado comercial Comparado con septiembre Que tiene más sentido Sacar el juego en septiembre Pues es verdad Que tú sacas la película Va a haber muchísima gente Muchísima gente Preguntándose ¿Qué coño es esto De Warcraft? ¿Qué coño es esto De World of Warcraft? Y de la historia Y de tal Y de dónde ha salido esto Y entonces claro En ese momento tú Sacas una expansión La pones en la televisión Y tal Y entonces la gente Que ha ido a ver la película Que no conocía World of Warcraft Pero ha ido a verla Porque ha visto que tiene unos buenos efectos O cualquier historia Ve el anuncio en la tele Y dice Hostia De aquí De aquí han sacado Han sacado la película O sea de aquí es la película Y además Va a ser una expansión nueva De un juego Seguramente empiecen a sacar promociones El rollo Pues eso Te pondrán que el Battle of the Chess Te vale 13 euros Con todas las expansiones puestas Hasta Hasta World of Draenor Y entonces por eso creo Por eso creo que Que junio va a ser el día Supongo que dejarán Unos cuantos días Para el tema de De la película Y Legió Pero tiene pinta Tiene pinta Que comercialmente Hablando Hablando desde un punto de vista Del marketing Tiene pinta De que lo sacarán Pues Estoy hasta los juegos de quematuras Siempre que tiro la pendiente Tiene pinta De que lo sacarán Que lo sacarán para junio Para eso Para Para atraer mucho público Mucho público Porque claro Tú lo sacas en septiembre El juego Que si La gente ha visto la peli En junio Creo que era En junio La he visto en junio Pero claro Hasta septiembre Ya han pasado unos meses Y ese hype Esa Esa curiosidad Que se te puede llegar A despertar Si eres nuevo Y no conoces nada De World of Warcraft Se ha ido bajando Se ha ido ya Pues un poco Diluyendo en el tiempo Y no No tiene el mismo impacto Que el caso Que hemos dicho De que sale película A la semana Te sacan videojuego Empiezan a ponerte publicidad En la tele Y dices Hostia La película esta Que si me ha gustado Claro Que me ha gustado En caso que te haya gustado Ha salido este juego Y seguramente la gente Por lo menos Se va a interesar En saber que eres World of Warcraft Entonces eso va a traer Una inyección Bastante Bastante gorda De gente nueva Al juego Bueno el pinza Morte en este No lo vamos a matar Debido a que ya Lo matamos en la anterior misión Nos quedaría Matar 15 deslizadores De estos Trituladores deslizantes Que lo vamos a matar Entregamos misión Se acaba el capítulo de hoy Y ya mañana Ya mañana Si que si subimos Al maldito nivel 58 Y nos vamos A Terrayenda A la Burning Crusade Y la verdad El personaje este Le tengo muchas ganas De tenerlo A nivel 100 Tengo muchas ganas De empezar a curar En PvP Y todo este rollo Por cierto A nivel 60 Pondremos Supongo que Bueno depende Para PvP Cuando saca el MLE Son los tentáculos Cuando eso sale Es el alarido Psíquico Bueno Pues poco más No tenía nada más Que contaros Deciros que lo siento Estos días Que haya menos vídeos Ayer hubo 3 Más el directo de PvE Hoy habrá poquito Porque son las 5 Menos cuarto de la tarde Todavía No he terminado Evidentemente Este vídeo Pues lo habré terminado Para esta hora Para la hora Que estés viendo En el reloj Del minimapa A las 5 Más o menos Entre que se renderice Todas las historias Pues supongo Que el primer vídeo Hoy lo vais a tener A las 6 de la tarde Así que En fin Habrá poco vídeo Habrá poco vídeo Pero entenderlo Estoy Estoy muy viciado Al maldito LOL Estoy muy viciado Y nada Que más cosilla Y que más cosilla Contaros Ah el LOL Que he bajado He bajado por cierto A plata A plata 4 Porque me salió Estoy empezando a sentir Ese hate Que se le tiene a las Rankeds Porque me hizo bajar Es que me han hecho bajar O sea estoy Si os veis el historial de partida Menos una vez Que jugué con Grave Porque si No se porque jugué Con Grave Sin probarlo antes Me metí en Rankeds Y dije Ya pues vamos a coger a Grave Y ala Sin probarlo Me pegaron una Una paliza Del copón Me pegaron una paliza Del copón Pero el resto Estompeo la línea O sea Gano mi línea Tengo al top laner Del equipo contrario Lo tengo Jodido Lo tengo sin farmear O lo tengo Pues eso He hecho mierda Pero me meten Con equipos Realmente malos Y bajé A plata 4 Volví a subir O sea Me puse en promo Otra vez Para plata 3 Y resulta que me salió Un pavo Venom Se llama Venom Por si os lo encontráis Por si os lo encontráis ¿Vale? Si sois de plata algo Si os encontráis A un tal Venom Que pique a medio Saliros Dogear la partida ¿Vale? El pavo se cogió un Taric De mid Se cogió un Taric Se quedó Pues con menos daño Que el puto support O sea Nos perdió la partida Nos perdió la partida Encima Un Taric Y le habían piqueado antes Una Ari ¿Vale? Un Taric contra una Ari Es que ya me contaras Encima es más malo que el Copón Total Que nos ganaron Porque fideó Fideó a la Ari Y fideó también Al Jungla Porque no paraban de gankearlo Evidentemente Porque el tío Es malo No paraba de pusear línea Es que Un inútil Un inútil Un inútil Y la perdimos Y dije Bueno no pasa nada Si ganó otra Tenía que ganar una Digo si ganó otra Pues subo ya a plata 3 Me quedo como estaba Y hoy pues ya Continuaba Y le daba caña Hasta plata 2 ¿Qué pasa? Que la siguiente partida Me salió de nuevo Este tal Venom Y dije Bueno ahora ha sido una partida Le dije que no piqueara A Taric esta vez Y piqueó a Jin A Jin Lo mismo Fideó a un Zed Y a un Graves Al Jungla Y al Mid Los fideó Pero a saquísimo Total Que nos hizo perder La otra partida Y me dieron mucho Por saco Perdiendo la promo Evidentemente Así que estoy empezando A pillarle A pillarle rabia Al tema del solo Q Pero bueno Mi intención es jugar En solo Q Ya me habéis dicho Que hombre Que si se juega Y está jugando un nivel Por encima Al final subes Y es verdad Subes Lo que pasa es que También necesitas Esa Esa pizca de suerte Porque claro Si tú estás ganando Tus malditas líneas Y todas las líneas Las estás perdiendo Pues que poco más Puedes hacer Además ayer Me marqué Unos TP Unos TP Rollo de De hacerme De que la team file Iban a perder De transportarme Y cargarnos A los tres del equipo Y cosas así O sea Pero daba igual Es que Para que En el rato que yo no tenía TP Empezaban a gankear Empezaban a cargarse A la gente de las líneas Y se perdía la partida Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si ha sido así Botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!